También del maestro Álvaro Carrillo, de este ramillete de canciones hermosas que nos dejó excelencia musical maravillosa que nos dejó don Álvaro Carrillo y esta que se llama, como se lleva, un luna para todos los años Fúrse que lleva un luna, todos con él, pus una magia que va En este mundo tan brujano, muere limpio, no ha sido humano Si vieras que te rives, resulta más que eres demasiado buena Como siempre me parece que perdona, pero en el mundo siempre nos condena Vuelve conmigo mi amor, que tus errores no te causan peor No es mucho más que todo sello, vale uno solo de tus cabellos Y por eso me amé, y al sentir tu mirada Doy espaldas al mundo, para borrar tu cara ¡Gracias! 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 Tú eres, así yo te quiero y con eso ya ves, ya ves, viste tu mirada Con espaldas a un punto para volar tu cara Gracias